Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fem. Y hoy vamos a analizar el partido entre el Madrid, el club de fútbol femenino, y el Real Madrid. Vamos a ver alguna cosita interesante. ¡Aos para allá! ¡Aos para allá! En primer lugar, antes de empezar el partido, se guardó un minuto de silencio en honor del recientemente fallecido Pelé. El Real Madrid resolvió de manera muy cómoda un encuentro que se le puso muy de cara antes de que terminara el minuto 1, con un gol de Ester. El partido terminó por 0-4, el gol de Ester en el minuto 1, otro de Ester en el minuto 37, Weir en el 52 y remató la faena Maite en el 83. El Madrid, club de fútbol femenino, tuvo un tramo de partido en el segundo tercio del primer tiempo, entre el minuto 15 hasta el 30 aproximadamente, en el que presionó al Real Madrid. Estuvo a punto de empatar el partido. Veremos alguna cosita en ese tramo de partido que me rasca un poco, pero en el minuto 37, cuando marca el segundo Ester, las aguas vuelven a su cauce, y el Madrid realmente tuvo el partido bajo su control prácticamente todo el encuentro. Bueno, vamos a ver en primer lugar la alineación del encuentro, como presentó Alberto Toril. Misa en portería, con Kenti Robles y Esbaba en los laterales, Rocío Galvez y Kathleen Sousa de centrales, en el centro del campo Zornoza y Maite Oroz, y luego en la media punta, Weir, y luego Feller, Atenea de extremos, Feller en el extremo izquierdo y Atenea en el extremo derecho, y Ester en punta. Primera ventana de cambios, minuto 57, salen Rocío y Atenea, entraron Ivana y Teresa. Minuto 69, salió Ester, entró Naikari, y minuto 83, salieron Zornoza y Feller, y entraron Freya y Olga. La verdad es que los cambios no tienen mayor misterio. Fue un reparto de minutos de Alberto Toril, pensando en el partido del próximo jueves contra el Albacete. Vamos ahora un poquito a algún mapa de calor que os voy a poner aquí. Vamos a ver primero el del primer tiempo, lógicamente. Aquí tenéis el mapa de calor del primer tiempo. Y aquí vais a ver el del segundo tiempo. Como veis, el del primer tiempo, que es este, hay un reparto más equitativo del campo, y en este segundo, como veis, hay como mayor esparcimiento por el área rival o por el campo rival. Esto también es normal, es lógico que esté sucediendo, porque, lógicamente, hay una goleada y el partido cambia. El partido cambia, y por lo tanto, el rival cambia, tienen más presión, el partido es más de ida y vuelta, hay menos control de la situación, etcétera, etcétera. Es normal, esto es normal. Bueno, venga, seguimos. Para que veáis el tanto por ciento de posesión, una posesión muy parecida. Vamos a ver que hay una serie de datos que son muy iguales. También, como siempre os he dicho, cuando hay unas goleadas, es más difícil hacer... balance en cuanto a estadísticas. Fijaros, por ejemplo, en el total de tiros, disparó más el Madrid Club de Fútbol Femenino. Vamos a ver más datos. Fijaros, por ejemplo, aquí, en lo que es el porcentaje de disparos. Fijaros que fueron más veces entre los tres palos, los del Real Madrid, que los del Madrid Club de Fútbol Femenino, que tuvo un porcentaje bastante bajo, y sin embargo, el del Madrid fue un porcentaje bastante más elevado. Fijaros que aparecen tres tiros al poste por parte del Madrid Club de Fútbol. Ahí va metido alguna que otra parada de misa, por cierto, ya lo veremos también. Y ese dato también es interesante, los fueras de juego cuatro veces de juego en fuera de juego al Real Madrid. Interesante porque el Real Madrid, como ya veremos, puso una defensa bastante adelantada. Veo que no lo estáis viendo en condiciones. Vamos a redimensionar esto un poquito. Ahora sí. Veis los ocho disparos a puerta del Real Madrid y los tres disparos al palo del Madrid Club de Fútbol Femenino y los cuatro fueras de juego que os estaba comentando. Diez disparos que se fueron más allá de la portería por parte del Madrid y los ocho del Real Madrid que fueron entre los tres palos. Venga. Más cosas que me han llamado la atención. Aquí tenemos el tanto por ciento de pases. Recordad que la posesión, por ejemplo, era muy igualada. Aquí también estamos viendo que el número de pases es bastante parecido. Pero en los pases acertados fue notablemente mejor el Real Madrid y en centros fue también mejor el Madrid Club de Fútbol. Venga. Más datos que tenemos por aquí. Este que es más grande. Vale. Lo vamos a redimensionar también. Fijaros. Duelos aéreos, por ejemplo. Aquí ganamos nosotros. No suele ser muy habitual que en los duelos aéreos gane el Real Madrid. Pero en este partido sí que fue así. En defensa, por ejemplo, fuimos también mejores. Curiosamente. Y eso sí, en duelos con éxito nos ganó el Madrid Club de Fútbol Femenino. Es un dato curioso. Un dato que me llama la atención. Bueno. Más cosas que os quiero comentar. Sobre lo que es el partido en sí. Mi opinión del partido es que... Bueno, yo vi, para empezar, un Alberto Toril que defendió a la mayor amenaza del Madrid Club de Fútbol Femenino por medio no de una jugadora, sino de un sistema. Una defensa muy adelantada con Misa ejerciendo de libre. Hablaremos también de este tema en el directo de las 10 y media hora española. Os voy a comentar ahora también cuatro cosas, cuatro detallitos que no me gustaron del partido. El primero, ajeno al Real Madrid, es el estado del césped. En particular, en la zona más cercana al túnel de vestuario. Por ejemplo, es una zona donde no solamente pisan jugadoras, no solamente pisan entrenadores, sino también periodistas gráficos, gentes, delegados, en fin. Es una zona del campo que se pisa bastante más a menudo. Por ejemplo, el otro lado del campo. Y la verdad es que no estaba bien cuidado. Ni eso, ni la parte del área pequeña de las guardametas. Otro punto que no me gustó, que tiene relación el punto número 2 y el número 3, porque van de la misma mano. Es decir, estamos hablando de que el Madrid Club de fútbol tuvo sus ocasiones en el segundo tercio de la primera parte. ¿Os acordáis que hemos dicho esto, verdad? Bueno, pues en el minuto 19, Feller se equivoca en la salida de balón. Y no es gol debido a una gran intervención de Misa. Pero es que en el minuto 23, cuatro minutos más tarde, Misa vuelve a parar un balón, un paradón por cierto, porque Atenea no tiene la suficiente contundencia en el área para sacar el balón. Y luego el cuarto punto, que no me gustó del partido, a pesar de la goleada, es que Feller en la segunda parte tiene una ocasión que debe ser gol. Es cierto que Ulloa hace una gran intervención. Hubiera sido asistencia de Sbaba, perdón. Y esa jugada debe ser gol, sin paliativos, sin excusas. Bueno, otras cosas, otros cinco puntos en los que me ha llamado la atención este partido. El Madrid Club de fútbol femenino creó mucho peligro en los córner, porque los lanzaban muy cerrados. Estoy refiriéndome al primer tiempo. Intentando aprovechar el aire que soplaba hacia la portería de Misa. Aquí estuvieron muy hábiles. Bueno, ese efecto, que aprovechó el Madrid Club de fútbol femenino en sus córneres del primer tiempo, le vino mal en el segundo gol de Esther, porque es un disparo de Weir. Weir es una jugadora top. Y hay ciertas cosas que maneja muy bien. Y ya supo leer las condiciones ambientales del partido. Bueno, el disparo que provoca el segundo gol va contra el aire. Ese efecto hace que Weir no pare el balón. No solamente que lo rechace, sino que es que lo deja muerto para que lo remate Esther. Ese es el 0-2. Pero el 0-3 lo marca también Weir en la segunda parte ya con el viento a favor. Porque lo ve muy claro. Un gran disparo, le están dejando espacio. Viento a favor y el zapatazo que marca, o sea, el zapatazo que da es un golazo, el tercero. Tere también en la segunda parte casi mete un gol olímpico debido al mismo efecto, al tema del aire. Y luego, ajeno al tema medioambiental, hay que decir que la salida de balón en los saques de puerta por parte del Real Madrid creo que ha sido bastante bueno. Bueno, últimamente nos estábamos atascando en este punto, pero el partido de ayer creo que lo hicimos bastante bien. Bueno, vamos a comentar alguna cosa porque... Bueno, en la previa dijimos que el principal peligro de este equipo, del Madrid Club de Fútbol Femenino, era Kundanji. Kundananji dijimos que probablemente sería Catherine Sousa la encargada de pararla. Bueno, pues para que veáis hasta qué punto la paró la buena de Kaz. Hay que decir que el duelo fue muy bonito, ha sido digno de ver y hasta cierto punto peligroso porque se golpearon dos veces en la cabeza, una por cada tiempo. De hecho, fijaros en el vendaje que llevó Catherine Sousa a la salida de la segunda parte. O sea, se hicieron mucho daño en la primera parte, pero es que en la segunda, en estas condiciones, se volvieron a rematar de cabeza. Kundananji tiene pinta de ser una jugadora dura, pues salió llorando del campo. Pero, claro, si tienen una herida y te vuelves a golpear la cabeza en esa herida, pues, en fin, tiene que doler. Más cosas. A pesar de la goleada de ese 0-4, Misa tuvo un gran partido. En particular en la primera parte, no solamente por las dos paradas que hemos dicho, hay que tener en cuenta también que este partido es el típico partido odioso para un guardameta. Está lloviendo, hace aire, hace frío. Es un partido, ya digo, de los más odiosos que se pueden encontrar un portero, un guardameta. Y Misa resolvió el partido muy, muy bien. De hecho, bueno, no hay más que preguntárselo a Ulloa. No olvidaros de echar un vistazo a nuestra tienda y recordar que tenemos directo a las 10 y media hora española en YouTube y en Twitch de forma simultánea. El martes tenemos reportaje y el resto de la semana estará dominado por la Copa de la Reina y la Liga F con el partido del Betis. En Twitch tenemos el martes a las 5 y cuarto Fútbol Vintage, ya veréis, Real Madrid-Barcelona. Y el miércoles, si eres Prime, el primer capítulo de La Leyenda Blanca a las 3 de la tarde. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete al canal y a nuestras diferentes redes sociales que dejo en la descripción del canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid. Gracias por ver el video.